Vico. Anótame uno, por favor. Bien, muy buenos días. Bueno, José y yo somos amigos de hace mucho tiempo. Y no niego que he ido a su consultorio. Gracias, amigo. ¿Cómo...? Supongo yo que para ti es un reto. Como científico de la medicina. Plantear asuntos que puedan, en cierta medida, confundirse con un discurso religioso, al ser tú un hombre de fe. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad, que es un tema de actualidad. Se supone que está tipificado como una enfermedad. Pero, lamentablemente, lamentablemente, se ha adoptado como un estilo de vida. ¿Qué tú puedes decirnos al respecto? Bueno, ciertamente yo soy un hombre de fe. Soy una persona que cuando mira el universo, concluye que detrás de eso tiene que haber alguna mente creadora, responsable de todo ese orden que nos provee. Y soy también un científico, y debo decir que yo lo soy por instinto natural. Yo tiendo a buscarle el origen a las cosas. Y yo sé separar mis convicciones de la realidad. Yo me caracterizo por ser una persona que tiene capacidad de autocrítica. Es decir, yo puedo ponerme a mí mismo y mis ideas en el banquillo para revisar las situaciones. Y eso me ha ayudado a enfrentarme a la ciencia sin enturbiarlas con mis propias opiniones. Y ese libro que tú mencionas, La Homosexualidad al Desnudo, toca este tema controversial de la homosexualidad científicamente. Todo lo que digo en ese libro lo digo en base a estudios médicos, lo cual comprueba que se trata de una condición que se acompaña de un exceso de enfermedades. De un exceso de enfermedades y de una menor expectativa de vida. Eso no es un dato subjetivo, sino que está en todos los estudios. Yo dudo que haya mucha gente que haya estudiado el tema como yo en República Dominicana. Y cuando escribo este libro hago un resumen de más de 200 fuentes consultadas para ver el kit del asunto. Esa misma tendencia a buscar significado me ha dirigido en otro de mis libros. Yo creo que sería bueno en este acto decir cuáles yo considero mis libros más importantes. No, vamos a llegar ahí. Ah, bueno, llegamos ahí. ¿Lo me hice una hora o espero? No, pero ya. Ok, seguimos. Mientras tanto voy a dar un consejo general. Yo recuerdo a un destacado amigo, y digo destacado porque es uno de los nombres que más sonaban día a día en nuestro país. Un combatiente fiel de la homosexualidad, pero un combatiente de la homosexualidad a rajatabla. No voy a decir quién es, pero muchas de sus caricaturas en Diario Libre, muy famosas, atacaban ese factor del ser humano que algunos tienen. Su hijo mayor es un homosexual declarado. Y le costó mucho trabajo, antes de morir ese señor, ese querido amigo, conciliar con su hijo por haber hecho todo esto que hizo. Mi consejo es, no escupamos para arriba, que no sabemos quién de nuestros familiares puede ser un homosexual. Maribel, primero, y tu regalito que viene, Víctor. Gracias. Vistuales Cotidianos, un libro interesantísimo que recién se puso a circular de nuestra distinguida Isabel Florentino, subcoordinadora del espacio librero de este pabellón. Si viene de tu mano, bien recibido. Gracias. Maribel Núñez. Gracias.